Le dieron tres días hábiles a Correo y bueno, el fallo salió ayer, así que estamos dentro de los plazos. Mañana acordamos con los abogados y los testigos a acercarnos a Correo para que me den tareas, las tareas habituales que venía haciendo, así que más que feliz. Ellos, Correo presenta a través de una abogada de Comodoro Rivadavia una apelación, la cual analiza el juez Sastre y bueno, aparentemente no fue tanto como se esperaba y bueno, el juez dictaminó que la cautelar le den lugar, así que bueno, ahí estamos, esperando volver a las tareas habituales, volver a tener la obra social, que es lo que más nos interesa a nosotros, tanto a mí como a mi hija, así que bueno, más que felices. La ilusión es lo último que se pierde, fueron meses muy difíciles y la verdad es que cada vez que salía algo esperábamos que sea esto, pero bueno, hasta que no sale esto de tres días hábiles, es como que uno dice, bueno, hay que seguir esperando y hay que seguir esperando, esta vez no se espera más. Y porque como tienen estos tres días hábiles, posiblemente no me den las tareas mañanas, por ahí la van a patear un poco más. Lo que sí entiendo es que cada día de demora ellos como empresa tienen que pagar una multa, así que supongo que van a estar más que satisfechos en darme servicio. La realidad es que para mí es un logro, uno de los tantos logros, como yo digo, en mi vida no fue fácil. Yo en el 2001, cuando también atravesamos una crisis en el país, estaba recibiéndome y también no la pasé nada fácil. No era cabeza de familia, no tenía hijos a mi cargo y era otra mi realidad, pero también fueron momentos muy difíciles. Después mi papá se quedó sin trabajo, así que todos los hermanos nos tuvimos que apoyar y acompañar y sostener también a los padres. Y la verdad es que después que me tocaba a mí era como que otra vez volver a atravesar todo esto, pero bueno, se sale, se sale. Como dijeron las chicas recién, las tormentas pasan.